2.35 minutos, vamos al Palacio de Miraflores, información de interés. En este Consejo Federal de Gobierno, ya el Secretario del Consejo hizo un balance de lo que ha sido el año 2018. Y veíamos lo que ha sido el desarrollo y la evolución de los proyectos en este Consejo Federal de Gobierno, que busca justamente, tal como fue concebida en la Constitución de 1999, a través de la articulación de políticas y de coordinaciones para el desarrollo armonioso, así lo decía el Comandante Hugo Chávez, el desarrollo armonioso de todo nuestro territorio, que busca la transformación del Estado burgués en un Estado revolucionario, en un Estado socialista, donde se haga realidad la transferencia del poder al pueblo de Venezuela. Así nació el Consejo Federal de Gobierno, un concepto distinto a la descentralización puntofijista, que buscaba justamente la división de nuestro pueblo. Este es un federalismo zamorano, bolivariano, basado en la unión del pueblo de Venezuela. Y bueno, en esa batalla permanente y constante por transformar los vestigios del Estado burgués. Entonces, ayer el Presidente de la República, justamente, en un gran acto frente a la fuerza de la revolución bolivariana, dictó las tres líneas estratégicas para esta etapa. Y en una etapa que está caracterizada por graves amenazas a la estabilidad, a la paz y a la integridad territorial de nuestra patria. Lanzó tres líneas estratégicas. La primera de ellas, la paz, preservar la paz, la tranquilidad pública, la tranquilidad económica, la tranquilidad social, la paz para nuestro pueblo como un derecho sagrado, un derecho irrenunciable, un derecho al demás al que estamos convocados todos los venezolanos y las venezolanas para garantizar el derecho que como pueblo tenemos a la paz. La segunda línea estratégica, el plan económico, el programa económico de recuperación, crecimiento y prosperidad, que está justamente en marcha. Allí, buscando los equilibrios, como ha dicho el Presidente de la República, buscando los equilibrios económicos que han sido gravemente perturbados por factores externos imperiales mediante el terrible bloqueo financiero, económico y comercial que hay contra nuestra patria y que afecta y busca afectar directamente el acceso de nuestro pueblo a bienes y servicios esenciales, que busca perturbar la tranquilidad económica y social del pueblo de Venezuela, que busca justamente el levantamiento de nuestro pueblo. Así que es una línea fundamental, seguir marchando en la consolidación de los equilibrios, en la consolidación de un equilibrio dirigido a garantizar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, de los equilibrios dirigidos a garantizar un sistema de precios que no esté perturbado por marcadores criminales ni que se vea afectado justamente por lo que significa el bloqueo financiero contra Venezuela. Así que esa fue la segunda línea que señalaba el Presidente de la República. Y en la tercera línea, fundamental, la batalla contra la corrupción, el ejercicio eficiente de la función pública, alejado del burocratismo, alejado del ejercicio deshonesto, frente a nuestro padre libertador, lo decíamos, el 17 de diciembre. No concebía Simón Bolívar el ejercicio de la función pública para el enriquecimiento personal, para hacerse de bienes materiales que no correspondían. Así que es un plan nacional junto al pueblo justamente para garantizar una gestión que garantice la felicidad social de nuestro pueblo. La felicidad social como un concepto derivado y heredado del discurso de nuestro padre en el Congreso de Angostura, dirigido a la felicidad social, dirigido a la protección social de nuestro pueblo. Así que en esas tres líneas, en el marco de este balance, cuando nosotros vemos que fueron ejecutados y culminados 41% de los proyectos, pero hay un número que nos debe llamar a la reflexión, y es que 25% de los proyectos que habían sido considerados en el Consejo Federal de Gobierno fueron cancelados. Y hay un resto que está en ejecución, que es el 34%. Hacia allá debemos dirigir, como línea estratégica para el año 2019, debemos dirigir nuestros esfuerzos. Culminar esos proyectos, sobre todo los que tienen alto impacto para la población. Proyectos que estén dirigidos por indicadores de gestión. Proyectos que estén medidos. Y eso forma parte, y aquí frente al Vicepresidente de Planificación, forma parte también de una planificación articulada, de una planificación estructurada. Así que ese es el balance del año 2018, lo que tiene que ver con los proyectos que ya estaban en marcha en el marco del Consejo Federal de Gobierno. Y yo repito, los objetivos esenciales de este Consejo deben ser recursos destinados a la inversión para el desarrollo. Así como el pueblo de Venezuela tiene derecho a la patria, tiene derecho a la paz, tiene también derecho al desarrollo, y a un desarrollo armónico en toda la extensión de su territorio. Apenas el 15 de octubre, cuando celebramos la contundente victoria de nuestros gobernadores, de los gobernadores revolucionarios, apenas un año, el Presidente de la República lanza las regiones estratégicas productivas, donde podamos nosotros desarrollar las grandes potencialidades que tiene Venezuela, todos los estados de nuestro país, en cada uno, podamos complementar esas potencialidades a través del desarrollo. Así que el Consejo Federal de Gobierno también va dirigido allí, a la inversión para el desarrollo. No es la inversión, no son recursos para gastos de funcionamiento de las alcaldías y de las gobernaciones, y allí hay una buena noticia de recursos que fueron aprobados por el Presidente de la República, y que en poco yo daré los detalles. Esto es inversión para el desarrollo. Los recursos del Consejo Federal de Gobierno, que se derivan de los excedentes, del 15% del IVA, es invertir para el desarrollo regional y local. Mediante también la transferencia de poder al pueblo de Venezuela. Y aquí la Comuna, profesor Aristóbulo, vicepresidente Aristóbulo, juega un papel fundamental. La transferencia del poder a nuestro pueblo. Y eso va a ayudar, sin duda alguna, a tener una gestión más directa, más eficiente, más transparente, donde los recursos tengan una eficiencia dirigida justamente por nuestro pueblo, y no por lo que se decida muchas veces de un punto de vista tecnócrata o burócrata. Es el pueblo ejerciendo el poder y es el pueblo dirigiendo. ¿Dónde va la gestión? Dirigiendo dónde deben invertirse los recursos. Si en una escuela, en un centro de atención de salud. Es la organización popular. Y eso era lo que nos llamaba el Comandante Chávez, cuando dijo, el sentido del Consejo Federal de Gobierno es la transformación del Estado Liberal burgués. Es dejar atrás ese concepto de descentralización que buscaba justamente minar la unión de nuestro pueblo. Así que, basado en ese concepto también de desarrollo, de justicia social, es que... ...a toda una población. Y el efecto es tal cual, como si caiga una bomba sobre esa instalación, bien sea eléctrica, bien sea de agua. Es como si cayera una bomba. Y esa es la forma de guerra no convencional. El general en jefe, Padrino López, puede dar fe de lo que... en lo que consiste la guerra no convencional. La afectación, sabotear, atacar las instalaciones del servicio público, incendiar llenaderos de combustible. El llamado del presidente de la República, del presidente Nicolás Maduro, es a la unión del pueblo de Venezuela a trabajar todos juntos, como bien lo dice la consigna, juntos todo es posible, juntos podremos derrotar a esos sectores minoritarios, podremos aislarlos para que nos sigan afectando y atacando al bienestar de nuestra población. Así que, el mantenimiento de los servicios públicos, la inversión pública para los servicios públicos, la inversión también en los espacios públicos, no es la inversión pública para desarrollos comerciales, de centros comerciales, es la inversión pública para los espacios donde los venezolanos y las venezolanas puedan encontrarse en alegría, puedan encontrarse en emociones, y lo hemos estado viendo en esta época navideña, Caracas está lindísima, con espacios iluminados. Ayer el presidente también les hacía ese llamado a los alcaldes, a las alcaldesas, a atender directamente lo que tiene que ver con la recolección de los desechos sólidos, con las luminarias, con el transporte público. Sabemos que hay una guerra económica. El pueblo de Venezuela debe saber que lo que a cualquier país le toma apenas dos días para adquirir repuestos para su transporte o para adquirir unidades de transporte, a nosotros nos puede tomar más de un año por el bloqueo que hay contra nuestra patria. O porque se envían los recursos, como ha pasado el vicepresidente de Economía lo sabe, se envían recursos para adquirir unidades de transporte y nos secuestran, se roban los recursos para adquirir esas unidades o retardan las operaciones para que no podamos adquirir ni siquiera los repuestos para reparar las unidades que ya forman parte del parque automotor de Venezuela. Es un bloqueo verdadero lo que hay contra Venezuela, salvaje, criminal, que configura así, allí sí hay un delito de lesa humanidad cuando se le impide el acceso a los medicamentos a nuestro pueblo, configura masivamente y sistemáticamente un delito de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Así que el Consejo Federal de Gobierno debe también y está contemplado para el año 2019 como lo hemos venido conversando con su secretario ejecutivo, la conformación de un sistema de compras anti bloqueo, un sistema de compras anti guerra. Debe el pueblo de Venezuela saber que estamos en el marco verdadero de una guerra económica multiforme, mediática, contra nuestro país y allí la unidad de todos es fundamental. La creatividad como nos ha llamado el Presidente de la República a superar el modelo de la cultura rentista petrolera, a producir en Venezuela y cuando el Presidente lanzó las regiones estratégicas productivas estaba justamente pensando en el periodo que viene, en garantizarle los alimentos al pueblo con las inmensas y las vastas extensiones territoriales productivas que tiene nuestra patria. Darnos seguridad alimentaria, soberanía alimentaria para que produzcamos los alimentos y bueno, ahí está el pueblo convocado, las comunas, en todo lo que es el encadenamiento productivo para los alimentos, para los medicamentos, las alcaldías, las gobernaciones, es el desarrollo territorial armónico al que nos convocaba el comandante Hugo Chávez. Así que el 2019 culminar las obras, invertir en el mantenimiento de servicios públicos, una palabra que en el marco de la renta petrolera poco se desarrollaba, mantenimiento, mantener, todo era desechado, nada se mantenía, nada se reparaba porque se desechaba y se compraba uno nuevo. es la política del mantenimiento. Recientemente el gobernador del estado Miranda, nuestro joven gobernador revolucionario, justamente reparaba y entregaba insumos para los hospitales, vi que eran unas incubadoras, reparadas por el consejo científico del estado Miranda. La ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo y del bienestar de nuestro pueblo. mantener y reparar, no desechar. Es una cultura que aunque a veces no nos damos cuenta, cotidianamente nosotros reproducimos esa cultura y desechamos, y desechamos, no mantenemos. Así que esta debe ser una política esencial para el desarrollo de los proyectos del Consejo Federal de Gobierno para el año 2019. Recuperar también los bienes públicos. Todo en el marco de este bloqueo donde no nos permiten adquirir los repuestos para el transporte público, para las maquinarias, para los camiones de carga, para los camiones recolectores de desechos sólidos. El presidente le ha dicho ahí hay un papel donde las empresas básicas juegan una instrumentalización al servicio de la recuperación. Tenemos la materia prima, podemos hacer esos repuestos. Pero eso supone que todo el pueblo de Venezuela supere la cultura rentista. Es una cultura que la reproducimos y la reproducimos sin darnos cuenta, a veces sin darnos cuenta inconscientemente, automáticamente. Pero Venezuela requiere hoy frente a las graves amenazas que hay contra nuestro país, requiere otro nivel de conciencia. Como lo decía ayer, el presidente frente a las fuerzas revolucionarias en unidad, en perfecta unidad, lealtad, llamaba justamente a trabajar juntos, todas y todas, por la defensa del país. ¿Qué no tiene Venezuela? ¿Qué nos falta? No nos falta nada. Ni en recursos, ni en pueblos, porque si hay algo que nosotros debemos sentirnos orgullosos, es el pueblo noble de Venezuela, un pueblo trabajador, un pueblo que frente a las peores circunstancias se crece y vence, heredera de nuestros libertadores. Bueno, estamos llamando a esa conciencia, es la conciencia libertadora para garantizar la independencia política de Venezuela, para consolidar la independencia económica que tenemos definitivamente que alcanzar. Es impostergable. La independencia económica, alcaldes, gobernadores, alcaldesas, gobernadores, es impostergable. No hay otra hora. No hay otra hora, porque los imperios están decididos a hacerse de nuestra patria. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Es la Venezuela potencia, sí, pero es también la Venezuela de paz. Es la Venezuela, nuestra patria, que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Garantizarles la paz y solamente se garantiza trabajando unidos, todos, todos, todos y todas. Unidos por la patria, unidos por Venezuela, unidos frente a lo que significa que fuerzas imperiales ya han, a través de la guerra económica, han tratado de asfixiar la vida económica de nuestro país, a los agentes económicos privados y hay quienes se prestan también para el boicot, para el acaparamiento, para la especulación, y ahí está el programa económico, es un programa económico que tiene nombre y apellido, programa su nombre es para el desarrollo, para el crecimiento, para la prosperidad y su apellido es un programa contra la guerra económica y es un programa que tiene que permanentemente, como lo ha dicho el presidente de la república cuando hizo la evaluación a sus 100 días ya de ejecución, es un programa que tiene que irse moldeando porque la guerra económica muta también y la respuesta del pueblo de Venezuela y del gobierno revolucionario debe ser ir confrontándola, batallándola y venciendo y allí las regiones juegan un papel fundamental, las alcaldías que es la conexión inmediata y directa que tiene una autoridad constituida y constituyente también con el pueblo con el soberano igual las gobernaciones en los estados cuando nosotros vemos el mapa productivo como es una valoración que ha hecho la vicepresidencia de economía vemos que Venezuela tiene para desarrollar todo es una potencia energética en petróleo en gas es una potencia en minería es una potencia agrícola es una potencia por donde la veamos hay países que tienen recursos tienen materias primas pero no tienen cómo desarrollarlas ni explotarlas porque no tienen agua por ejemplo también tenemos agua somos uno de los grandes reservorios del planeta no nos falta nada nos falta consolidar el nivel de conciencia para esta hora de la patria esta hora se llama la hora de la patria la hora de Venezuela donde la unión cívico-militar sepa resguardar y garantizar la dignidad del pueblo de Venezuela y sepa también garantizar la paz y la paz la vamos a garantizar venciendo la guerra económica así que estos proyectos estos proyectos del consejo federal de gobierno tienen esa direccionalidad para el año 2019 bueno yo quería dar números buenos buenas noticias estamos a pocas horas de la navidad y el presidente ha querido que les traigamos buenas noticias a las alcaldías y a las gobernaciones los recursos que conciernen por el consejo federal de gobierno alcanzan los 28 mil millones de bolívares por el consejo federal de gobierno pero para gastos de funcionamiento ha aprobado el presidente de la república 41 mil ya le voy a dar el monto exacto 41 mil 669 millones 883 mil 902 bolívares soberanos distribuido a la siguiente manera para las gobernaciones ya todos tomaron papel y lápiz para el distrito capital sería ya que Simón no le puso aquí la coma entiendo que la coma está acá menos mal que está el vicepresidente de economía acá para el distrito capital mil 389 millones 420 858 bolívares soberano para el estado amazonas 406 millones 434 mil 958 bolívares soberano para el estado para el estado anzuategui ya el gobernador gobernador de la oposición saludamos su participación en este consejo federal de gobierno para el estado anzuategui mil 67 millones 970 mil 970 mil 487 bolívares soberano para el estado apure 620 millones 618 mil 10 bolívares soberano para el estado aragua mil 1419 1419 1419 249 mil 251 bolívares soberano para el estado barinas como está gobernador 873 millones 66 mil 862 bolívares soberanos para el estado bolívar 993 millones 217 mil 165 bolívares soberanos para el estado carabobo mil 706 millones 780 mil 423 bolívares soberanos para el estado cogedes el sindicato de las gobernadoras son 540 millones 476 mil 264 bolívares soberanos para el estado del tamacuro 439 millones 764 mil 11 bolívares soberanos para el estado falcón 910 millones 435 mil 320 bolívares soberanos para el estado huarico 602 millones 602 mil 845 bolívares soberanos para el estado lara gobernadora del sindicato también son mil 379 millones 145 mil 852 bolívares soberanos el estado merida 947 millones 180 mil 943 bolívares soberanos para el estado miranda 2 mil 191 millones 459 mil 755 bolívares soberanos héctor te piden una sonrisa para el estado monagas mil 296 millones 206 mil 904 bolívares soberanos para el estado nueva esparta por allá había su gobernador 632 millones 746 mil 613 bolívares soberanos para el estado portuguesa como está gobernador 779 millones 819 mil 617 bolívares soberanos para el estado sucre que este año bueno fue afectada por un sismo de gran magnitud 900 millones 211 mil 312 bolívares soberanos para el estado táchira 930 millones 42 mil 56 bolívares soberanos para el estado trujillo 679 millones 87 mil 133 bolívares soberanos para el estado yaracuy 711 millones 131 mil 408 bolívares soberanos para el estado zulia gobernador 2 mil 437 millones 834 mil 506 bolívares soberanos y para el estado vargas 647 millones 27 mil 788 bolívares soberanos a la alcaldía a la alcaldía el monto a distribuir es de 17 mil 167 millones 953 mil bolívares soberanos 17 mil millones para las alcaldías así que esto da el monto total que ha aprobado el presidente de la república de 41 mil 669 millones 883 mil 902 bolívares soberanos distribuidos entre todos los estados las gobernaciones y las alcaldías y aparte por el consejo federal de gobierno para lo que es el desarrollo de los proyectos año 2019 y que entiendo ya el secretario explicó cómo debían cargarse estos proyectos se han aprobado 48 mil millones de bolívares bueno estas son las líneas para el año 2019 queremos también informar de la nueva secretaría del consejo federal de gobierno para este año agradecemos a quienes conformaron la secretaría para el año 2018 por representación de los gobernadores formarán parte el gobernador del estado huarico el gobernador José Vázquez el gobernador del estado Yaracuy y el gobernador León Heredia y una gobernadora la almiranta Carmen Meléndez por el estado Lara por los alcaldes estará la representación del municipio libertador la alcaldesa Erika Farías el alcalde de Barcelona Luis Marcano y el alcalde de Maracaibo Willy Casanova tres jóvenes alcaldes que conformarán la secretaría del consejo federal de gobierno y por los ministros del gobierno nacional se ratifica al ministro Castro Soteldo que ya tendrá oportunidad de explicar a detalle el plan siembra año 2019 y el profesor vicepresidente de gobierno Aristóbulo Isturi queda así entonces conformada la secretaría para el año 2019 de este consejo federal de gobierno bueno a pocas horas ya de la navidad queremos desearle a todo el pueblo de Venezuela una feliz navidad ya estamos por finalizar este año que representó grandes desafíos para nuestro país y a nosotros como pueblo que hemos venido superando venciendo y triunfando y es lo que nos califica como el pueblo libertador como un pueblo indestructible a pocas horas de la navidad queremos con estos buenos anuncios por parte del presidente de la república desearle a todos los alcaldes alcaldesas gobernadores y gobernadoras una muy feliz navidad atendiendo y junto al pueblo feliz navidad para todo el pueblo de Venezuela muchas gracias así es y con buenas noticias la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez ha firmado el compromiso que tiene el pueblo venezolano y por supuesto su gobierno ratificando un nuevo sueldo para 47.660 79.802 bolívares que serán distribuidos para las diferentes políticas públicas en los estados y por supuesto en las alcaldías afirmaban el compromiso que tienen con el pueblo venezolano y es por ello que se ratifica a los alcaldes dentro de este Consejo Legislativo de Caracas Maracaibo y Barcelona es la información que nosotros tenemos a esta hora del Palacio Miraflores y con ella retornamos el pase de los estudios venezolanos de televisión adelante delante